muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy os traigo con una serie de noticias nuevas y un poco de spoiler en grande para que lo sepáis que están haciendo pruebas del parche 3.10 así que hay algunos leaks algunas cositas que están ahí por llegar pero primero lo primero vamos a hablar de esta semana alien si no habéis visto nuestro vídeo en directo en el que estuvimos con haciendo conjeturas de lo que podría ser y lo que no lo tenéis en la lista de producciones el vídeo dos vídeos anterior a éste y la verdad es que ha sido bastante más decepcionante en general de lo que pensábamos que iba a ser y bueno vamos a ver qué es lo que es la semana alien básicamente bueno nos ponen aquí nos hablan un poco que es el momento es un poco de introducción del lore dentro del juego el 12 de junio del 2438 la humanidad y los vano hicieron su primer contacto para todo esto muy bien entonces le dan ese dentro de ese marco esta semana por así decirlo sirve para celebrar ese primer contacto con los alienígenas lo cual se ha transformado en una opción de venta dentro del juego de qué bueno pues de todas y cada una de las naves alienígenas que hay ahora mismo aparte de eso hay dos concursos primero de ello de ellos sería uno de comida el primer concurso es que hagáis algún tipo de comida en vuestra casa que esté evidentemente relacionada con esta existen de alguna manera no sé que sea de algún tipo de comida alguien con un aspecto diferente o que o como estáis viendo en la imagen una imagen de unas galletas con cara de los aliens bueno pues una vez que hayáis hecho eso pues se podría subir y la receta etcétera y después el segundo concurso sería el una frase de primer contacto tenéis que solamente lo único que hay que hacer es escribir una frase para participar en el concurso y que sería lo que le diríais a un alienígena que os acabáis de encontrar por primera vez los dos nos han primer contacto lo típico no venimos el son de paz alguna historia de esas bueno pues ambas podéis acceder desde aquí como de costumbre todo se lleva a cabo desde espectro siguiente bueno pues vamos a hablar de la tecnología alienígena y exactamente o para ser exactos de las naves alienígenas que están a la venta una vez más empezamos entonces por la por la nox que es la moto de la marca aopoa que usa tecnología xian al igual que bueno cartual y la santokai para todas estas naves usan tecnología xian están aquí a la venta la nox es volable dentro del juego 49 con 55 en me sale a mí si dependiendo de de las impuestos la zona en la que viváis tal puede variar no también si está si son dólares o no entonces bueno pues ahí tenéis esas variantes las ventajas de la nox con respecto a otras motos bueno pues es ligeramente más fina lo cual bueno pues puede hacer que entre mejor en algunos sitios desventajas bueno pues es un para un solo piloto no puedes llevar a dos personas y temas de carga pues nada en cuanto a la car to all o car to all es una de mis naves con los audios y las animaciones favoritas para mí pero 187 euros estáis pagando el impuesto alien que es algo que nunca se ha dicho oficialmente pero es algo que es una realidad cualquier nave por ser una nave alienígena son mínimo 100 euros más cara y esta nave ahora mismo en el juego no hace gran cosa está poco armada no es especialmente más maniobrable que otra y su resistencia y su vida para así decirlo es baja entonces por ese precio o sale infinitamente mejor compraros otra nave a no ser que lo que busquéis sea exactamente pues tener una nave alienígena como algo exclusivo seguimos con la mano defender la mano defender es la pensada para proteger la nave merchantman de la raza abano es una nave que está con una especie de forma de cangrejillo y está pensada para tener dos pilotos no algo que ahora mismo no es factible es al directamente el segundo piloto sobra sirve para llevar a otra persona si nos ponemos así en cuanto a sus armas no está mal pero bueno en 242 euros por ese precio prácticamente cualquier caza top saldría mejor de la misma manera que el santo que hay que ahora mismo no está en el juego esto es solamente un jpg ahora mismo no hay nada y bueno debería de ser más o menos algo más fuerte que la nave exploradora sean que hemos visto la cartual así que bueno por último tenemos aquí en venta la experia blade por 300 euros que es el caza uno de los cazas más ligeros blandos de los vanduul de la marca experia que como sabéis hace copias 300 euros bueno pues insisto una vez más no es una nave top es una nave que estás pagando la por su exclusividad y por último y muy importante la vano merchantman que no ha tenido un subido de precio evidente está ahora mismo veo yo 385 son 350 si lo que hacéis es una actualización de vuestras naves es interesante porque la la vano merchantman vaya casi 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 con total seguridad va a subir de precio va a subir a un al menos un par de veces más y es una nave que de carga según las estadísticas no son más o menos rondaría lo que es en capacidad de carga como una caterpillar lo cual dicho así pues no parece mucho porque la que caben dos o tres caterpillars dentro pero esta nave tiene otras ventajas primero está fuertemente armada también tiene la capacidad de abrir tiendas de poner tiendas entonces bueno a lo mejor en capacidad de carga en bruto no no sería tan tanta capacidad como se podría llevar pero bueno en cualquier caso estamos hablando de una nave que está en desarrollo supuestamente de manera que por ese precio bueno pues es una nave que por supuesto estáis pagando el impuesto de nave alienígena pero ahí está saber que si estáis interesados y sabéis con total seguridad que queréis una de estas van a subir de precio así que quizás sea el momento por supuesto como tal y como avisan aquí hay una serie de de limited time war bond es decir podéis actualizar vuestras naves a vuestras naves que tengáis a una de estas por tiempo limitado war bond lo que significa que tenéis no podéis pagar con créditos de la tienda o sea ni fundiendo vuestras naves hay que meter dinero nuevo dentro del juego tanto a una vano defender como a la vano merchantman es que si estáis interesados en una de ellas y queréis gastar dinero fresco pues bueno ahí ahí está que más tenemos aquí también algo de del conocimiento como sabéis chris over porque iba a inventarse unos símbolos y darle cualquier sentido si él puede crear un idioma efectivamente chris over bueno no el sus trabajadores han inventado un idioma llevan por el segundo dos idiomas completos bueno pues efectivamente si tenéis algún tipo de interés sobre el idioma xian o el idioma vano estos vídeos están en inglés pero bueno pues podéis visitar esos links para comprender estos idiomas y ser capaz de hablarlos o escribirlos y por parte de la semana alguien terriblemente decepcionante por mi parte una opinión es solamente para mí esto es esto es la semana alguien compra naves alienígenas pasamos al siguiente tema tenemos aquí la imagen del sneak peek del correo de esta semana esta imagen se corresponde con el interior de las hercules naves de crusader de transporte muy grandes este sería el piso de arriba y por lo que bueno es algo que ya hemos visto en otras ocasiones pero ya se ve claramente cómo están trabajando en la fase final de arte no ya pasaron la white box y la grey box y bueno pues ésta es evidente que lo que tenemos aquí es el acceso a soportes de la nave a temas de mecánicas de la nave y damas y caballeros a partir de aquí vamos a empezar ya a hablar de cosas de la 3.10 así que si no queréis saber absolutamente nada ningún leak ningún spoiler ningún nada es el momento de cortar si no sigamos adelante bien llegamos para ver las notas del parche de la 3.10 es decir debería de salir a finales de este mes estamos si no recuerdo mal a 13 es decir faltan unos 20 días algo menos así que parece que este parche va a llegar puntual es un parche que puede pasar desapercibido trae cosas jugosas y otras cosas que no tanto pero está bastante bien como ya sabéis que los parches son trabajados con menos cantidad de cosas pero en periodos de seis meses en lugar de tres meses implica que deberían de estar bueno pues algo mejor terminados de lo que deberían eso sí hay malas noticias como por ejemplo el hecho de que las naves se conecten entre ellas o ellas con las bases espaciales sigue siendo o sea acaba de volver a ser retrasado y esto más que por la dificultad en mi opinión más que por la dificultad de programar eso es una cuestión de las mallas físicas de las físicas que siguen traen yéndoles de cabeza y siguen liados bueno vamos a ver lo que les piden es que prueben que se centren en testear el vuelo dentro de las atmósferas en el tema del building blocks de la interfaz de las naves las naves volables y esa actualización que han tenido el combate a gran velocidad y el gameplay de torretas es decir han hecho bastantes cambios con respecto a lo que es la sensación de vuelo en general lo cual yo agradezco muchísimo también están probando las variantes del mobiglass que como sabéis se van a poder comprar algunos cambios en la IA que ahora la IA debería de ser algo mejor que antes arrastrar cuerpos etcétera no voy a leeros palabra por palabra todas las las cosas pero si voy a centrarme a lo mejor en un par por ejemplo grimex ya está actualizado tal y como habéis visto justo en el vídeo inmediatamente anterior a este el vídeo de noticias están probando el tema de las reentradas en los planetas etcétera bueno hay cosas muy interesantes para mi gusto el HUD de las de las naves que vamos a ver algunas imágenes el tema de la inteligencia de las torretas bueno pues es algo que está por ver a eso es algo que yo no voy a entrar aparte de grimex también han hecho han incluido nuevos hangares también han incluido en la zona nueva de new babach sus tiendas etcétera el tema de las reentradas en los planetas los la actualización de los mapas de altura bueno una serie de mejoras en los shaders de los océanos algo interesante como por ejemplo la temperatura de los ciclos de día y noche ha cambiado lo cual está bastante bien es decir esa temperatura sube y baja lo cual hay que tener cuidado por si te pilla en un momento determinado a despié meten las nuevas armas de lightning bolt que vamos a ver también alguna que otra imagen y aunque no lo encuentro por aquí ahora mismo en principio también están probando el hecho de que todos los radares que tenemos sean capaces de detectar el tema de la minería eso es algo que aunque no he visto todavía en directo pero está bastante bien vaya a mí me parece muy bien bien chicos pues dicho esto seguimos avanzando y pasamos a bueno pues ya tenemos aquí el primer recorte de la pestaña de tecnología en nuestro móvil las desde la cual bueno pues podemos ver que está el personal móvil las ya es un objeto dentro del juego que puede ser inter intercambiado y probablemente sea algo más estético que otra cosa porque realmente no vas a tener o quizás bueno en el futuro sabemos que por ejemplo los caza recompensas deberían de tener apps más especializadas en caza recompensas que otros no tendrían pero bueno yo creo que eso debería de desbloquearse no con una móvil las diferentes sino con una app diferente pero bueno eso ya es una cuestión del desarrollo del juego ahora mismo lo que vemos es esto seguimos avanzando y aquí tenemos otro pequeño spoiler os recordáis ese tweet de esa pequeña nave que os puse que se podía que era un spoiler muy 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 seguro bueno pues aquí tenemos dentro del juego algunos de los archivos relacionados con ello la green rock ya está de alguna manera en el juego aunque no está denunciada ni está dice pero ahí es lo más probable es que si está aquí en el parche de la del ptu de la 3.10 lo que implica casi 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 con total seguridad es que lo anunciaran con la 3.10 seguimos avanzando y vemos cómo tenemos peluches peluches y peluches hay una tienda de peluches de este pingüino espacial que hace snowboard que parece algún tipo de como de mascota de microtech no la verdad es que bueno pues está bastante gracioso no me molestaría tener alguno ahí en la cara puesto en plan gracioso y bueno pues aquí lo tenemos como dato que más tenemos aquí una imagen de lo que son las cambios que están haciendo en green mix tenemos bastantes imágenes como podéis ver aquí hay un montón de de hangares preparados para que todos aterricemos unas de las imágenes interiores de lo que sería la zona de carreras como podéis ver bueno todas estas imágenes parecidas a estas podéis verlas desde el último vídeo de noticias que es el vídeo justo anterior a este y se ven con movimiento etcétera aquí algunas imágenes también de la zona más imágenes más zonas para poder aterrizar tenemos estos características característicos arte no de green mix es un sitio decadente un sitio que está aguantándose no se sabe cómo sucio peligroso el sitio para hacer los asuntos más turbios bien por aquí tenemos imágenes del nuevo arma el nuevo rifle de la compañía lightning bolt con ese nuevo tipo de daño daño eléctrico que sería capaz pues de hacer un daño físico y un daño de stun es decir de dejar de noquear de dejar fuera sin conocimiento y además es capaz de saltar entre varios objetivos si ellos están juntos entre sí lo cual es interesante vemos parte de las imágenes de cómo se recarga y el disparo aunque estos son imágenes también si vais en no al anterior sino al anterior capítulo de noticias también hay imágenes de este arma siendo disparada por los desarrolladores de la misma manera también hay un nuevo una nueva smg que están probando de la marca gemini y así como la pistola de lightning bolt que es la versión como el rifle pero bueno pues mucho más light evidentemente bueno aquí tenemos algunas imágenes de la tienda de microtech donde podríamos comprar ese móvil las 2.0 con diferentes colores más allá de esto no tengo conocimiento de que sea algo muy muy distinto y aquí por ejemplo otros productos como por ejemplo una especie de paz algo que se usaba antes recuerdo las primeras versiones de star city zen habían muchos de estos haciendo misiones de exploración en los que te encontrabas y tenías que interactuar con algunos de estos hace tiempo que no veo ninguno bueno pues parece que vuelven más fuerte que nunca para ir cerrando tenemos aquí algunas imágenes de los hangares aeroview son los nuevos hangares de alta tecnología que anunciaban o que decían que estaban trabajando en ellos es interesante que usen esta esta titulación o esta nomenclatura porque lo aeroview ya es oficialmente o sea si recordáis cuando vosotros vais a entrar antes de entrar al juego tenéis la opción de entrar en vuestro hangar en una zona cerrada single player en los hangares el hangar aeroview es uno de esos hangares y para que esté ya metido dentro del juego pues es un pequeño avance de que probablemente si están transportando las marcas de nuestros hangares fuera del juego single player dentro del juego bueno pues es una primera señal de que cuando toque cuando toque ya tendríamos o podríamos usar uno de estos hangares por nuestra cuenta en el universo persistente tenemos algunas imágenes más aquí tenemos una imagen de algunos cambios que se está haciendo en el hat de la nave en la interfaz como podéis ver ahí podemos ver en esos puntos de referencia a la hora de apuntar por ejemplo en este hombre que está en combate podemos ver el punto donde hay que disparar a qué nave está conectado y por supuesto la nave seleccionada lo cual hace mucho más claro con quién contra quién estás luchando y qué tienes que hacer tenemos por aquí al camarero el camarero que le pueden pedir por fin un whisky cola bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque después de estar un año y dos con el camarero es que estoy viendo que no ni hablar más del camarero bien bueno pues con esto hemos llegado ya al final chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si ha sido así like comentario decirme qué pensáis de de esta semana alguien que os ha parecido os vais a comprar alguna nave no cual os gusta cual no os gusta como que sepáis que falta muy muy poquito para que star citizen llegue a los 300 millones de dólares recaudados lo cual implica que seguro que vamos a empezar a ver noticias por allí y por allá de gente que va a opinar sin saber mucho de ello y bueno pues ya está ya con esto termino gracias chicos por haber visto el vídeo suscribiros si no estáis suscritos muchísimas gracias a los miembros del canal que de verdad nos estáis echando un cable pronto entraremos en contacto con vosotros porque queremos hacer un directo con vuestra ayuda y nos vemos en el universo chao gracias a todos los que nos vemos en el universo chao